You are listening to a young cat You are watching a master at work La guarda donde va a ser mucho Como puede ser Y va a ser super fácil, sonada mas tranquila Vamos a bajar Toda la finaliza para el fondo Para la nariz Y que sale Como puede ser Para el fondo para la nariz Ok Vamos a estar adentro ¿Está bien? Estuvo así insoportablemente No nada Con unos pistolazos O menos Y vamos a hacer Y vamos a hacer La guarda donde va a ser Y una 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 Y otra Y una Y una ¡Suscríbete al canal!